1, 2, 3, ya vale Me voy lejos No voy a recordarme De este amor que ya me está en tu mundo Era el único amor en el mundo Siempre he adorado tu voz a pasión Te voy lejos, te voy con la esperanza De volver a tus brazos mi vida No me dejes el alma partida Te juro el quererse a mi lejos de vos Regnando los traigo aquí por brazos Cada vez que lo miro me acuerdo De este amor que al marcharme yo pierdo Con tristes recuerdos que no olvidaré No te has ido a aquello que lo canto No me pongas pendiente partido No me pongas pendiente partido No me pongas pendiente partido No me pongas pendiente partido